Hola chicos, soy Seba, voluntario chileno de Pararío y voy a estar en el Arena Carioca 2, así que nos vemos en Río. Como voluntario en el Arena Carioca 3, específicamente en Esgrima, así que nos vemos en Río. Hola voluntario, soy Ingrid de Chile, estaré en la Villa Olímpica, nos vemos en Río. Hola chicos, soy Camila, voluntaria chilena, así que súmense chiquillos, nos vemos en Río. José, soy voluntario de Río 2016, evento más esportivo, más grande del mundo. Esperamos a todos gozar esta experiencia inesquecible, esperamos, nos vemos en Río. Soy Misael de Chile y voy a estar en Deodoro, nos vemos en Río. Hola a todos, soy Yoila, voluntaria chilena, rumbo a Río 2016. Soy de la que aún está esperando carta, pero con toda la disposición para disfrutarla en el evento. Un saludo a todos, nos vemos en Río. Hola, soy Sergio, soy voluntario chileno, voy a trabajar en el estadio olímpico, así que nos vemos en Río. ¡We'll see you in Río!